Bueno, buenas tardes a todas las personas de la sala. Permitirme o permitirnos que a estas horas intempestivas en las que a lo mejor tendríamos que estar durmiendo una agradable siesta, pues disfrutemos también con una agradable conferencia. Me ha tocado el placer, el inmenso placer y el inmenso honor de poder presentaros a Fátima Perelló Tomás, que es compañera y amiga de la Facultad de Valencia de Ciencias Sociales del Departamento de Sociología. Voy a ser muy breve, porque me ha pasado un currículum breve de cuatro hojas, que por supuesto no los voy a leer, porque es mucho más interesante que ella misma los lea. Pero vamos, simplemente decir que, bueno, pues Fátima es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia. Bueno, lleva muchos años en la docencia, tiene más de 40 o 50 libros y artículos sobre temas de género, sobre temas de clases sociales, sobre estructura social, que son las áreas en las que ella ha investigado y ha trabajado. Como un apunte o pequeños apuntes, ella participó en el primer estudio que se hizo sobre mujeres en la Comunidad Valenciana, en el año 86, fue una de las participantes de ese estudio. Es una persona que ha trabajado y ha reorientado el tema del género en sus investigaciones, como un tema transversal. Y, bueno, estamos ahora comentando que una de sus tres tesis doctorales fue dirigida por José Vicente Márquez y, bueno, básicamente… Casi. Y, bueno, pues, nada, en principio, como comentaros, los dos últimos capítulos que ha escrito, solamente mencionar el tema de género y masculinidad, las miradas críticas de José Vicente Márquez, dentro del libro Todos los colores, de José Vicente Márquez, del año 2018, y las desigualdades de género y usos del tiempo de este año, del 2019, entre las múltiples publicaciones que tiene. Y, sin más preámbulo, os dejo con Fátima Perelló y la conferencia La figura de José Vicente Márquez, la perspectiva antipatriarcal de José Vicente Márquez, una relectura nómade. Fátima. Bueno, pues, buenas tardes. No os veo. Estoy completamente cegada por los focos. Así que, en principio, la comunicación visual es difícil, ¿vale? Gracias a Juan por la presentación tan bonita que has hecho. Gracias a los organizadores del Congreso. Creo que se va a recordar, a pesar de todas las críticas que podamos hacer y de los aprendizajes buenos, como pasión alegre que podamos llevarnos de este Congreso, creo que va a ser de alguna forma un hito en los estudios sobre masculinidades. Y eso hay que ponerlo sobre la mesa como algo muy importante. A mí del Congreso, por dar también, seguir con los agradecimientos un poquito, una anécdota. La primera persona que me ha recibido esta mañana cuando he llegado por la puerta era un joven, creo que se llamaba Héctor, disculpadme, soy un poco despistada, que iba con un bebé en una mochila colgado en su cuerpo, lo cual me ha parecido especialmente entrañable. Eso unido al magnífico, desde mi perspectiva, cartel del Congreso, con esas manos que lo dicen todo, esas manos artesanas, esas manos que de alguna forma pueden construir o quieren construir o desean construir un mundo mejor, me parece que es metafóricamente una imagen muy interesante. Os voy a contar algo, bueno, gracias a Anastasia, gracias a Johansson Félix, por supuesto, que sin ellos no hubiera sido posible todo esto. Os voy a contar un poquito el principio de por qué estoy aquí. Johansson Félix sabía que había escrito en esta obra de todos los colores de Josep Bisenbar, que es el capítulo sobre él, sobre las masculinidades y tal como él lo comprendió. Y entonces, bueno, pues por ironías del destino y cosas así, acabé aceptando su propuesta. En aquel momento, porque si alguien en algún momento lee el capítulo, no es necesario en absoluto, pero si alguien lo lee en algún momento, mi preocupación cuando escribí aquí aquel capítulo era comprender a Marqués desde Marqués. Comprender a Marqués desde Marqués implicaba comprenderlo desde el momento histórico, político y social valenciano en el que estaba escribiendo todo lo que escribió. Y entonces, en ese sentido, mi escritura ahí es una escritura más comprensiva que de otro tipo. Cuando acepté el reto de Johansson Félix, pensé, digo, bueno, ya que yo estoy transitando hacia otro tipo de feminismo que me interesa más, ¿no?, y alejarme un poco de esos postulados teóricos, epistemológicos y metodológicos donde el debate fundamental era igualdad o diferencia. Y estoy un poco más aprendiendo, ¿no?, o adentrándome en el territorio de lo nómade, del devenir, de la vinculación entre el cuerpo, la mente, los sentimientos y los afectos. Pensé, digo, bueno, hay algunos retazos en Marqués que se pueden leer en clave nómade. Y desde ahí me puse a trabajar, ¿no?, a trabajar de nuevo aquel primer escrito mío sobre Marqués. Lo que pasa es que de pronto descubrí que solo tenía 45 minutos para hacer la conferencia y me estoy extendiendo mucho en la introducción, ¿vale?, con lo cual aún me estoy quedando con menos tiempo. Y entonces, al final decidí que no, que me iba a dejar un poquito lo de nómade para el final, si llego, ¿vale?, y si no llego no pasa absolutamente nada. De ahí que, de hecho, el título de la conferencia que finalmente presento no tiene nada que ver con el título que aparece en el programa. Y simplemente la he titulado Josepicia en Marqués esbozos antipatriarcales. Así, a nivel breve de introducción, para quienes… Ya he visto esta mañana que hay gente que sí que lo conoce, que lo ha trabajado, que incluso lo cita, pero para quienes a lo mejor lo conocéis un poco menos, tenemos que tener en cuenta que Marqués fue un personaje, un teórico también muy ecléctico en muchos sentidos. Pretendía hacer sociología, pero al mismo tiempo pretendía hacer activismo. Y al mismo tiempo era un ensayista. Y al mismo tiempo era un narrador incansable. Y al mismo tiempo escribía cuentos. Y al mismo tiempo, sobre todo y especialmente lo que le gustaba muchísimo, era hablar, hablar con la gente. Era un narrador absolutamente incansable. Entonces, desde esta perspectiva hay en Marqués como una gran heterodoxia. Esto, por un lado, es estupendo, porque nos permite ver un poco todas esas ideas brillantes que de pronto él tenía. O cómo de pronto en una conferencia o en una reunión cambiaba aquello que estaba previsto y de pronto lanzaba una frase y decías, ¡guau, qué bien! Fascinaba, fascinaba con esos ojos azules, etc. Tiene un inconveniente y es que su obra es tan ecléctica y además tenía la manía de no citar a nadie, absolutamente a nadie, a ninguno de sus referentes, que realmente es como un mapa poliédrico en el que te vas orientando y un poco leyendo entre líneas a ver con quién está conectando, con quién está discutiendo, con quién está hablando. En sus textos, si algún día los leéis, él dialoga muchísimo con Celia Morós. Celia Morós, que fue su compañera de viaje durante muchos años y que efectivamente fue una de las grandes del feminismo en este país. Una mujer además con una carga teórica muy potente, muy potente, muy potente. Y Marqués no va a llegar a desarrollar esa carga tan potente, ni siquiera en el nivel puramente conceptual. Él decía que hacía sociología, en valenciano, sociología borda, sociología borde. Era una sociología, evidentemente, alejada del funcionalismo parzoniano y de todo lo que tuviera que ver con los consensos y con las hegemonías. Y era una sociología muy vinculada al conflicto, incluso en algún momento cita a Mills, también en algún momento cita a Marqués como uno de sus referentes, por lo tanto ahí la escuela de Frankfurt estaba. Pero sobre todo él en el territorio propiamente de las masculinidades, con quien va a dialogar fundamentalmente va a ser con todas las feministas de la igualdad valenciana y española de su momento. Como he dicho, con Celia Morós, con Amélia Valcárcel, con Fina Sanz, con Pura Duarte, muchísimas mujeres de su generación. Él además tiene una parte que es de masculinidades, pero tiene otra parte que va sobre nacionalismos, tiene otra parte que va sobre ecología. De alguna manera pretendía aglutinarlo absolutamente todo. Yo me voy a centrar únicamente en el terreno de las masculinidades, aunque mucho de lo que él está planteando sobre relaciones de poder, relaciones de dominación, tiene que ver con parte de esos residuos del materialismo dialéctico que él arrastra a partir de la construcción nacional del país valenciano y a partir del análisis que él hace de la lucha de clases. En el campo del… voy a saltarme unas cuantas cosas que tenía aquí. Yo creo que no importa, ¿no? En el campo del análisis de las masculinidades en las que él fue un pionero, realmente la verdad es que fue bastante avanzado, ¿no? Porque, de hecho, cuando él convenció a José Ramón Torregrosa para que le dijera su tesis doctoral, lo convenció diciéndole que él quería hacer una tesis sobre lo raro que eran los hombres. Al final, aquella tesis se llamó sobre la construcción social del varón, no está publicada, pero sí que ha ido apareciendo fragmentariamente, de forma repetitiva, cambiando algunas cosas, incluyendo nuevas cosas, en las numerosas publicaciones que realizó a lo largo de toda su vida. ¿Por qué escribir sobre los hombres? nos diga Marqués. Porque él quería huir del paternalismo hacia las mujeres feministas de su vida. Es decir, no quería ser un intruso en un territorio que pensaba que no le correspondía. Entonces, de alguna manera, al centrar la atención sobre los hombres, él decía haber descubierto el huevo de Colón. Podía hablar de todo lo que quisiera en relación a las mujeres y a los hombres, pero centrándose en los hombres. El Marqués, de alguna forma, aquí pretendía dar un salto epistemológico y teórico. La pena es que no lo teorizó, ni ese salto epistemológico ni ese salto teórico. Pero a partir de esta idea, su expectativa era que todos los varones progresistas, al menos los progresistas, estamos en los años 70, 80, 90, se darían rápidamente cuenta de cómo el sistema patriarcal nos hacía no ver el resultado de nuestra propia práctica alienada en nosotros, y no solo en las mujeres. Y en algún momento, muchas veces, dijo, dice, pronto me di cuenta de que no había avalanchas de varones autocríticos dispuestos a seguir o a competir por liderar esta tarea. Marqués es, además, importante, de esto me imagino que vais a hablar más y que incluso ya habéis hablado, fue uno de los que estuvo en los inicios del movimiento de los hombres por la igualdad. A partir del núcleo que se crea en España y, en concreto, en Valencia, en 1985, los primeros grupos de hombres que fueron promovidos por Joan Vilchez, y después se irían otros grupos de hombres que me imagino que Joan Sanfelix después hablará a lo mejor más de ello, no lo sé. En Sevilla se crea otro grupo, en Jerez otro grupo. Y esta última foto es una de las últimas apariciones públicas de Marqués, donde realmente fue internecedor para la gente que estuvo, yo no estuve, donde estuvo participando en una acción de hombres contra las violencias machistas. Y digo que es internecedora porque en este momento él ya estaba muy enfermo, ya había pasado por dos ictus, estaba en silla de ruedas, y efectivamente se le ve absolutamente muy desmejorado, ¿no? Pero a pesar de ello, bueno, pues aún seguía teniendo ahí su brillo en los ojos. Voy a empezar… A ver, os cuento. En realidad yo de lo que voy a hablar es de tres núcleos en sus análisis sobre masculinidades. Uno que tiene que ver con lo que él llamará proceso de hominifactura, que en realidad es lo que en otros ámbitos feministas entendemos como dispositivos de masculinización, ¿vale? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el saber poder, atravesando los cuerpos y los afectos a partir de ahí. Un segundo bloque en el cual voy a hablar de familias, y él fundamentalmente lo que va a hacer va a ser centrarse en la tríada hombre-mujer-familia, y por lo tanto básicamente de lo que está hablando es de relaciones de pareja, relaciones de pareja heterosexuales, porque es importante, para contextualizar a Marqués, que Marqués está hablando desde y es muy consciente de ello, ¿vale? Y en ese sentido su pensamiento es un pensamiento situado, claramente situado, está hablando como hombre blanco, heterosexual, de clase media y académico, pero que quería hacer la revolución, quería abolir el sistema patriarcal, bueno, y el sistema capitalista, muchísimas cosas, ¿vale? Bueno, primer núcleo proceso de hominefactura, segundo núcleo relaciones de pareja en el interior de la familia, que me parece que es el lado más contradictorio, donde se le ve más a Marqués la impronta masculina, de la cual no se podía desprender del todo, y el tercer bloque que será el de las sexualidades, que es un ámbito también interesante, porque plantea algunas cosas, bueno, para debatir, que en principio tendríamos que estar ya en otro punto, pero en parte por lo que he estado escuchando esta mañana, ¿no?, en la mesa redonda a la que he tenido, he llegado a la mitad, pero un poco lo que he escuchado, bueno, pues, muchas de las cosas que dice perfectamente siguen vigentes en estos momentos. Voy a empezar por Virginia Woolf, ¿vale? Lo hago porque, como tantas otras mujeres feministas, estamos en estos momentos recuperando a Virginia Woolf como una gran teórica, no como una gran teórica de la igualdad, sino probablemente como una gran teórica del feminismo, en la cual es posible captar perfectamente, especialmente en este libro, tres guineas, también en todas sus novelas, en todos sus escritos, toda esa conexión que hay entre la mente, el cuerpo, los sentimientos. Virginia Woolf no se cansaba de decir esta frase, pese a que vemos un mismo mundo, lo vemos con ojos diferentes, hombres y mujeres, ¿vale? Marqués, y por eso he empezado por aquí, veía el mundo, pero quería verlo con otros ojos diferentes al de los varones hegemónicos. A partir de aquí, yo os he traído algunos breves retazos fragmentarios, ¿vale? Voy a intentar darle una coherencia, de lo que Marqués dejó por escrito. Entonces, por ejemplo, en su curso elemental para varones sensibles y machistas recuperables, que es un texto breve de diez páginas, dice en un momento determinado, aunque se sienta entusiasmado por el feminismo, creo que es mejor que usted, caballero, no se declare feminista. Puede dar la impresión de que los hombres seguimos queriendo meter la nariz en todas partes y apuntarnos a todo lo que hacen las mujeres. Defínase como solidario con el feminismo, igualitario, antisexista o antipatriarcal. Yo ya sé que esta es una cuestión polémica, mis estudiantes varones, con distintas orientaciones sexuales, a veces ni varones ni mujeres, a veces ni lo uno ni lo otro, me preguntan, ¿puedo ser feminista? Puede ser lo que quieras, ¿vale? Pero la posición de Marqués era, mejor me defino como antipatriarcal, no me meto en el mundo de las mujeres, aunque en el fondo cada vez que habla de los hombres se está hablando de las mujeres, ¿vale? Y así quedó un poco bien con esas hermanas, con esas compañeras con las que yo tantas ganas tengo de construir un nuevo mundo. El primer abordaje que voy a hacer es el de naturalmente social, para él esto era fundamental, no hay absolutamente nada que sea natural para él, ¿vale? Y os voy a leer algunas cosas, ¿vale? Porque desde esta perspectiva lo más importante, él retomaba, aquí sí, la frase que ya está tan usada que ya nos duele, ¿no? Hasta gastar la frase de Simón de Beauvoir no se nace mujer, se llega a serlo, y él a partir de ahí dice no se nace hombre, se llega a serlo, ¿vale? No hay absolutamente nada natural en esto de lo masculino, en esto de ser varón, y desde esa perspectiva renunciaba a cualquier tipo de explicación sociológica vinculada a las esencias biológicas o de cualquier otro tipo. No hay nada intrínsecamente masculino, nada en la naturaleza de los hombres que permita dar por sentado que el varón constituye, atención, esto es importante, la normalidad o plenitud del sujeto humano. La mujer es un producto social, el varón es un producto social. Por tanto, no existe una masculinidad esencial, no existe una feminidad esencial. El campo ideológico del patriarcado despliega sus metáforas, metáforas imaginarias que cercan la realidad y que la representan como la única posible a partir de una dualidad masculino-femenino, que es además un dualismo femenino-masculino, lo sabéis perfectamente, ¿no? Justificado, legitimado, asentado en esa esencia, supuesta esencia biológica diferencial. Marqués asume la existencia de modelos masculinos, pero no su coherencia, atención con esto, ni tampoco al hecho de que remitan a algo esencial. Solo remiten a unas relaciones de poder, solo remiten a un régimen de dominación masculina. En ese sentido, resultaba no reconstruir lo que la sociedad define como masculino a partir de los roles que le atribuye a los varones y a las mujeres, así como a los valores identitarios asociados a ellos. Esto es importante porque en el fondo Marqués abordará poco la cuestión de los papeles sociales y, por lo tanto, abordará poco la cuestión de la separación entre la esfera pública y la esfera privada, que es una separación masculina. Y, por tanto, a partir de aquí, no sé muy bien cómo decirle, esta especie de venda en los ojos creo que está un poco en la base de su dificultad para comprender los afectos y los cuidados en el interior de los hogares, en el interior de las parejas. A partir de esta idea os he puesto aquí otro fragmento de él y dice aún está usted a tiempo de reconvertirse en persona, de sexo masculino, pero persona. La androterapia. A Marqués le encantaba inventarse palabras, ¿vale? Y le encantaba inventarse clasificaciones. Bueno, pues una de esas palabras era la de la androterapia. Es la ciencia aplicada que busca desasnar al varón contemporáneo liberándole de sus obsesiones y puñetas y haciendo de él un ser más apto para el goce y un trato feliz igualitario con las mujeres. Atrévase a seguir este curso. Es solo para hombres recios. ¿Veis aquí la ironía? Por un lado nos está diciendo desasnémonos, por otro lado dice se machote, atrévete. Está ahí jugando. El proceso de hominifactura va a ser absolutamente clave. Apenas identificado el recién nacido como varón se pondrá en marcha todo un proceso de hominifactura de dispositivo de masculinización impulsado por todas las agencias de socialización para fomentar en ciertos comportamientos y sentimientos atención con lo de los sentimientos reprimir otros y alentar la convicción de que pertenece a un colectivo situado en una posición de superioridad frente al conjunto de las mujeres. Esto va a ser importante. Para Marqués el núcleo de la identidad masculina es la construcción del varón como un ser importante. Un ser importante frente a otro grupo social que es el de las mujeres que son definidas desde el imaginario desde la ideología desde el régimen de dominación como subordinado. Os he traído otra frase o una foto que a mí me gusta especialmente donde se ve ¿vale? Bueno, pues como desde pequeñitos el proceso de hominifactura funciona ¿no? Ahí imitando gestos y en esa y aquí igual Butler tendría mucho que decir ¿vale? Este proceso performativo en el cual por imitación aquello que el cuerpo hace al final es aquello que el corazón siente ¿no? Esto es mío no es de Marqués. A partir de aquí ¡Dios mío! Cinco minutos. ¡Tira, tira! ¡Sigue, sigue! ¡Qué horror! Vale, bueno a partir de aquí os cuenta así muy sencillito ¿vale? Va a incidir en la cuestión de la melagomanía masculina va a insistir en la cuestión de la alienación del varón y a partir de aquí lo que va a plantear pues clase igual me quedo en el metamodelo y ya está ¿vale? Bueno y entonces a partir de aquí y quedándonos con esa consigna básica de que la construcción social del varón es la de ser importante a partir de aquí lo que él va a plantear es que de alguna forma los varones concretos los hombres concretos están constantemente de forma consciente de forma inconsciente comparándose con un metamodelo imaginario que está ahí funcionando y en el cual él de manera irónica bueno pues nos va a hablar de Alejandro Magno de Dios Padre del Papa de Superman de James Bond de Humphrey Bogart es decir de toda una serie de personajes que están ahí en el imaginario masculino diciendo cómo los hombres de alguna manera se tienen que acercar a ese a ese metamodelo que se propone desde la masculinidad hegemónica dominante claro que es lo que pasa lo que pasa es que a partir de aquí lo que nos va a plantear lo que nos va a plantear Marqués es que en realidad este metamodelo puede funcionar como refugio pertenezco al colectivo de los importantes pero también funciona de hecho como angustia ¿por qué? porque ningún hombre ningún varón por mucho que lo quiera podrá alcanzar nunca esas imágenes fantasmagóricas idealizadas que se presentan en el metamodelo comparados con los grandes personajes masculinos el varón normal es muy poca cosa pese a ser hombre no da la talla de ninguno de los grandes prototipos masculinos ser varón es potencialmente estar condenado a la angustia de una manera u otra como algo que ya se tiene o como algo que se debe alcanzar ser varón remite antes que a la felicidad la armonía el goce la libertad o la seguridad a la demostración y obtención de la importancia el varón es un loco megalómano que cree ser varón el varón es un loco masoquista que cree estar obligado a ser varón y si queréis acabo ahí o me salto un poquito algunas cosas y me voy a la parte de sexualidad si dale aplausos manda permiso manda permiso con lo cual John Sanfélix diez minutos diez bueno cinco cuatro tres dos uno bueno homosociabilidad va a ser fundamental ya lo ha dicho alguien esta mañana y efectivamente Marqués va a ser absolutamente fundamental no solo el androtropismo que se produce en la pandilla en la infancia en la adolescencia etcétera sino sobre todo y lo que es más importante esto lo trabajarán mucho mejor las mujeres feministas de su época que él sino esa recreación constante del pacto entre iguales cuando ellas son adultos y que de alguna forma en esa camarilla de ayuda de amigos se vuelve a recrear un pacto en el cual se establecen alianzas que en el fondo lo que hacen es reforzar los dispositivos de poder que detentan los varones frente a las mujeres y aquí efectivamente se ha trabajado muchísimo ¿no? como por ejemplo en el ámbito laboral la academia la universidad es un lugar privilegiado para detectar estos dispositivos como por ejemplo los hombres se relacionan entre sí a horas a las cuales las mujeres no podemos asistir todo este tipo de cosas como los contextos informales he decidido una cosa pero después en el contexto informal donde por casualidad las mujeres resulta que ya no estábamos presentes ahí es donde se toma realmente la decisión importante bueno Marqués todas estas cosas ya las tenía de alguna forma ahí en la cabeza en el campo de la familia voy a ser muy rápida lo que él va a plantear es que en principio la familia y él está pensando en una familia atención años 80 España post franquista mucha modernidad mucha movida madrileña pero la familia estaba aún anclada en esta división sexual del trabajo con unos roles claramente diferenciados y lo que va a plantear es que la familia es el refugio o la prótesis del varón porque como de hecho al final no todos los varones pueden llegar a ser jefes pues de alguna forma la familia ocupa ese lugar de compensación simbólica en el cual por fin el varón puede ser jefe esté donde esté y aquí está la patata caliente la del trabajo doméstico la del trabajo de los cuidados porque Marqués precisamente probablemente porque está en la generación en la que está y en el contexto en el que está pero cuando él está hablando de sexualidad por ejemplo ve la cuestión erótica ve la cuestión de las pasiones pero por ejemplo no ve la cuestión de los cuidados y una cosa que está ahí la patata caliente es el trabajo doméstico entonces ahí es muy irónico muy irónico con las mujeres nos deja frases perlas como una mujer tiende a vaciar el cenicero cuando encuentra en él una colilla un hombre en cambio solo cuando no cabe una colilla más entonces a partir de aquí bueno podría haber hecho una elaboración un poco más benévola con las mujeres pero no es así nos dice bueno en realidad lo que tenemos es estoy saliendo muchísimas cosas muchísimas cosas muchísimas cosas muchísimas cosas en realidad lo que tenemos es una situación en la cual están por un lado los irresponsables varones y por otro lado las obsesas mujeres bueno yo le presentaría le hubiera presentado a Márquez mujeres que en absoluto están obsesionadas con las colillas de los ceniceros y algunas críticas la mujer presta una atención constante al detalle a lo pequeño sin duda ello es meritorio pero han interiorizado un terrorismo de la perfección en la limpieza la limpieza de ser total inmediata lo cual es en parte discutible bueno a partir de aquí muchas cosas y terminaría esto con esta imagen que me parece que explica bien esa sensación de que de alguna forma la familia puede ser refugio y prótesis del varón pero también la familia puede ser campo de batalla y en ese campo de batalla unido a esa necesidad constante de la construcción del varón como ser importante la angustia del varón el desazón el no saber en qué territorio me muevo sobre todo si las mujeres han ido un poco más allá aparece como un elemento clave o central en toda su trayectoria y si queréis yo me quedo aquí si surge ahora os cuento lo de Colontópolis que es una cosa muy bonita que es donde aparece su utopía que me parece que es interesante y bueno y nada me apetece muchísimo escucharos gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias Gracias por ver el video